¡Felicidades! 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 Siempre ilumine tu camino, que nunca haya en tu vida soledad, que no te falte nunca algún amigo, que siempre en tu camino haya paz. ¡Felicidades! 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 ¡La vida tiene tantas amarguras! ¡Por eso te deseo lo mejor! ¡Que siempre en tu camino haya alegría! ¡Que no te falte nunca una ilusión! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La, la, 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 la! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La, la, 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 la! ¡Felicidades! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!